De forma sorpresiva, el Parlamento de Nicaragua derogó la Ley 840, una ley que concedía al empresario chino Guangyin los permisos para la construcción de un canal interoceánico, similar al de Panamá, que conecta el Atlántico con el Pacífico. Derróguese la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal. La mega obra valorada en 50.000 millones de dólares estaba planeada a inaugurarse en el año 2019. La anunció el presidente Daniel Ortega en el año 2013. Una obra como esta le va a dar al país, en primer lugar, riqueza. Con esa riqueza, trabajo para todos los nicaragüenses. Ambientalistas y líderes campesinos que se oponen a la construcción de un canal celebran la derogación de la ley. Nosotros lo vemos como algo positivo, que nuestra lucha de los campesinos por más de una década, la dictadura y la toma de una década, para darse cuenta de que estaba errado y que los campesinos teníamos la razón. Sin embargo, la administración de Daniel Ortega sigue con la intención de construir un canal. El Parlamento reformó la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico, con la cual se busca inversionistas públicos y privados que quieran construir el canal. Donaldo Hernández, Voz de América.